Salud a la cámara Para la gente del Facebook Que se pongan a trabajar Que se pongan a hacer algo Yo ya trabajé así Estoy en vacaciones ahorita Aquí haciendo unos tamalitos, mira Dijo Jero Aquí torpeando Dame, ya los estamos Un poquito más, una salsita de chile Aquí torpeando Estápele tantito ahí para ver Tantito, mira ahí están Esa es la primera tanda, ¿verdad? Sí Un poquito más y luego hacemos una salsa Con chile del monte verde No, que huevole Con el refresco, ¿verdad? Chamo, hoy quería echarlo Los que tienen a dieta, nunca he estado a dieta